¡Suscríbete al canal! La cual, no voy a mentir, no lo voy a lograr, no estoy preparado, tengo un equipo de verga, un Cartoon, Donphan, Satu, Dugor, Tentacruel y Gligar. ¿Que por qué llevaría a este equipo de mierda? Por la simple razón de que o llevo a este equipo o me llevaban al equipo a un Junkloof, que podía ser, Pory no podía ser, pero no. ¿Un Mantai? ¿Un Smirgor? ¿Un Ditto? ¿Un Starmie? ¿O un Soka? ¿Un Saki? En pocas palabras, no tenía equipo para poder ir, no tenía equipo para sobrevivir, así que no queda de otra que ir con lo que tengo, que es este equipo que se estará viendo. Bueno, ya, pues mucha introducción, mucho bla bla bla, vayamos una vez a lo que hemos venido, que es la guarida del equipo Magmar. La cual está por este lado de acá, por acá, aquí debería ser, ok, ok, el agua tiene buena pinta, quiere surfear, sí, hay que ir a la guarida, a su guarida. Un Pokémon, ¿ya te doy cuenta como un Pokémon de ruta? No, no, creo que no. No, no te doy cuenta de esto como un Pokémon de ruta porque, no sé, creo que no, creo que no. Vayamos, lo que vinimos es la guarida, guarida Batman, ya. ¿Será un buen equipo esto para llevar? A ver, ¿con qué puedo abrir? Abramos contenta cruel, a ver. Vamos a abrir un tetacruel Y que sea lo que tenga que ser Digamos lo que salga No pidamos milagro con el temenante equipo Ok Por acá si no me equivoco siempre voy a uno dando vueltas Ahí está, ahí está El equipo que tengo no me da para combate Así que vamos a tratar de evitar Todo lo que sea posible A todo lo que se puede evitar Lo evitamos a la mierda ¿Para qué vamos a estar complicándonos en la batalla? Ok ¿Qué mierda es esto? Esto es un Elysium Máximo Mira no me sirve nada En todo el juego no he pillado ni un puto Revivir Máximo No he pillado nada de ese estilo Y mira que me vendría bien para revivir a lo que tengo Ok, ahí está no se puede eludir ¿Sí? Sí, sí, sí Son altísimos combates los que hay aquí Yo no me empiezo a estar agarrando madrazo con todito Uy, ahí están las cuatro Pokéball donde están las Master Una esa es Master y la otra son Electro Ok No se puede hacer más No se puede hacer más Sí, 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 hay que comerse alguno que otro ¿Este quién es? ¿Tipo alma, soldado? Quiero combatir contigo ¿Quién tiene? Un puto Glygar Tiene un puto Glygar Ok, tiene un putísimo Glygar Ok, tiene un putísimo Glygar Ya Eh, ¿esto es tipo tierra o...? ¿Tipo tierra? Creo que no, a ver Tiro pulso Sí, sí Super eficaz ¿Lo mata de uno o no? No lo mata de uno ¿Qué tiene? Gancho alto Soy tipo veneno Bien, 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 avantamos bien, avantamos bien, avantamos bien, avantamos bien Joder, creo que me pico un mojete que voy a enfrentar dentro de la pierna Pero bueno, ya Primer Pokémon derrotado Glygar fue derrotado Ya, ¿quién sigue? ¡Glaydon! A ver, seguimos contra esta cruel Sigue adrenado y eh... Es lo más por culo Sigue adrenado, nos curamos la vida y lo matamos, ¿no? Son seis niveles de diferencia Tiene que morir a la primera No, no le quita, tiene ardor ahí ¡Híper rayo! Joder Me voy a meter sur Sur, agua mística Ahí está, super eficaz, sí Ahí está, a la mierda, creo que le digo Eso es todo, ¿no? Sí, ok, primer recluta Debe ser por acá, que debo ir, ¿no? Ya, ok, vámonos Ok, por acá A la mierda, yo no pienso poco batir con ninguno Si lo puedo evitar, lo evito ¿Dónde mierda estoy ahora? Ya me perdí Oh, llegamos Qué fácil No sé quién es Vaya, has llegado hasta aquí Te he infravalorado Impravalorado Pero llegas demasiado tarde Y aún tienes que derrotarme Voy a priorizarte Ok, ah, no, este, este, este jefe, ¿no? Este, este es admin, ¿no? Es un admin Un administrador Ok, Tatiano Que tiene un Camerud Al 64, ok Un Hidropulso por 4, chao Un Neor Chuzur Agua Mística Es por 4, chao Cuatro Ahí está, ahí está, ahí está Me asusté, me asusté un momentito Hace un momento, me asusté Ganamos el primero Crova Ok, Crova A este, a Crova Dugon Dugon de Rayo de Hielo Le sacamos al Dugon Rayo de Hielo El Dugon Shiny Para meterle un full Rayo de Hielo Ahí viene el Crova Eh... Rayo de Hielo Rayo de Hielo Colmillo Veneno Aguantas Joder, tu golpe crítico no te venen... No te... No te matas Tienes que estar de jodas, ¿no? Rayo de Hielo ¿Lo matas? No lo matas Joder, y el Veneno de mierda El puto veneno de la mierda El puto veneno de la mierda Joder, es más rápido que yo Me va a meter un colmillo de rayo Un colmillo de veneno Y me va a matar Joder, hermano Tenta Cruel Vamos con Tenta Cruel Ahí está, como somos veneno no nos quitan ni mierda Sur... Nos lo cargamos al Crova Perfecto, 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 perfecto ¿Quién sigue? Yugo... Flaygon Flaygon Joder... Pero digamos que un Tenta Cruel La verdad que sí Parece ser Nomás que ir a un gran equipo Nomás Pero es que también le sacamos niveles eso Para que vean mentiras Sur... Es neutro por lo que es Tipo Dragón Garra Dragón Aguantamos perfectamente Oye, 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 oye Igual perfectamente esta mierda ¿A quién le saco ahora? A ver, vamos a sacarle a Kattun Le sacamos a Kattun Kattun Kattunet Sale Kattunet Le hago aliento No me mando Puta, me tiene que paralizar Que es un... Está... Aliento que no Brazos pincho Garra Dragón Aguanta Kattun Aguanta 6-5 Joder Brazos pincho Ahí está, lo matamos de una Perfecto Perfecto, lo matamos de una Eso era todo el día, ¿no? Ya no creo que ya Ahí está, lo matamos Que bueno, ¿para qué me entiendes? Estábamos... Estábamos demasiado busteados Mientras lucharás contra mí El jefe ya había tomado la delantera Nuestro jefe se dirige a una cueva subterránea en el mar Más allá de la... De Calagua Con la velocidad a la que va el submarino Nunca lo... Les dará cáncer Podemos surfear aquí Podemos surfear aquí Ah, ¿podemos surfear ahí? Ah, pero necesitamos un buceo O sea que no, no, no podemos Ok, eh... Ya no hay nadie Ok, eh... Hoy ha sido más fácil de lo que pensé Ahora lo que tengo... Lo que quiero conseguir es... Nidobol Quiero... Quiero saber cómo mierda llegó a la master Cómo mierda llegó a la master ¿Por dónde viene? Por acá arriba Sí, creo que por aquí arriba viene Quiero llegar a la puta master ¿Dónde está la puta master? ¿Cómo llegó? Oh, es por acá, por acá, por acá ¡Ah! Es por acá Por aquí Ahora acá Y ahora... Ok, ya la caí Aquí Ahí Acá Ahí 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 Maldita mierda esa mierda iba con puta Acá la Ahora cuál de esta es la master Creo que es esta de aquí, ¿no? Esta creo que es la master Oh, una puta pepita Entonces la master es esta No, esa de un puto electro de mierda Ah, está el 40 Me caí Me caí Me caí por un minuto Ahí está la master Ahí está la master Tenemos la master ball Y... Nos vamos de aquí Nos vamos de aquí Ahora van a ver rutas de captura Y cosas por el estilo Así que vamos de marcha No, eh... No... Ahora... Por acá... No... No... Este es por acá, ¿no? Si, ahí está Salimos de la guarida del Team Magma, pensé que había que comerse más oponente, no pensé que el cito no me hubiera que comerse, ok, vamos a apurar, y ahorita nos ponemos en marcha porque, bueno, tocará llegar a la siguiente ciudad para completar un poco el capítulo, llegar a la siguiente ciudad y el siguiente será gimnasio, en el siguiente capítulo tocará gimnasio ya, ahí la vamos a apurar, la verdad es que Tendacruel y Diugo me suspegan la guarida más, no me he esperado que soy piega con eso, ya, ok, ok, una hora después, listo, ok, vamos a ir en marcha, toca, bueno, va a tocar captura de ruta y, captura de ruta y, y llegar a la siguiente ciudad y llegar con eso, dejaríamos este capítulo y en el siguiente nos tocaría enfrentando contra Nettie y Vito, creo, ¿no? ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo? Letty era una y la otra con la... ¿Vito era, no? ¿Vito? Ruta 124, aquí sí toca captura, primer pokémon de ruta es un... Cloyster Joder, la verdad que es puro pokémon de agua, bueno, ruta de agua, que esperaba que me saliera, la ecuaza La verdad que tengo mucho de agua, la verdad, pero, joder, tampoco tengo... Teniendo en cuenta que en la caja hasta solo me queda un puto odito Creo que sí, no me veo obligado, joder, no se captura Pedrada, nada, no me va a hacer nada A ver, vamos con la Nido Ball Hay 11 niveles de diferencia Hay 11 niveles de diferencia, hay que funcionar, uno Joder, hermano ¡Carambano! Es encadenador Uy ¡Emi! Bienvenida al canal Gracias por seguirnos Se ha confundido Se pega Se pega Se pega Pedrada No, 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 no es encadenado apenas dos veces, si fuera encadenado me había golpeado, chingo No es encadenado, ni siquiera tiene habilidad buena Bienvenida a Emi Emi es de... Chico, chica, como... Porque fácilmente podía hacerse ofender a Emilio o Emilia ¡Ah, mierda! Me atrapó, me... Mierda, me quedé embobado con otra cosa y me olvidé que... Ni siquiera le puse mote al Cloister ¡Oh, mierda! ¡Oh, qué bonito el Sprite! ¡Miren! Ten un tentacruel Esto está chido Ok, Emiliano Bienvenido, bienvenido Vas a disculpar Era para asegurarme para no caerlo peor ¡Mierda! Me ha tocado mucho el... El justo Cloister Necesito cambiar Vamos a sacar a Captum Vamos a sacar a Captum Por si acaso la serie la estoy subiendo en el YouTube también Ahí están todos los capítulos que se han grabado hasta la fecha Hidrobomba ¡Mierda! Este cabrón voy a tener que dar brazos pincho Brazos pincho Brazos pincho ¿Lo mato? Que en harta vida ¿Será que cae de uno? ¡Cae de uno! El cual viene el cual viene el perfecto Bienvenido No, no soy banyuel Ok, se muere Aún no queda un pokémon más en esta ruta El segundo pokémon de esta ruta será Ul Un sharpido Un sharpido ¡Si! Se lo tiene que hacer un tipo loke Es un tipo loke Un sharpido de todo esto La verdad que el sharpido de todo esto me interesa Vamos con duo, vamos a meter el viento hielo, creo que tengo un viento hielo, ¿no? Agilidad, por ejemplo, a la velocidad, eh, a ver, es que me da miedo pegarle, ¿será que lo mato? ¿Será que lo mato con...? A ver, vale, no quiero matarlo, la verdad, 65, 25, 90, creo que voy a pegarle con buceo, que no le va super eficaz ni nada por el estilo, no creo que lo mate con ello con eso, me mete a estructurar, puedo hacer un doméstico al Satu, me baja la defensa, buceo, mofa, ahí está, a ver, no lo mato, no, no lo mato, aguanta, 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 aguanta bien, aguanta bien, perfecto, perfecto, eh, y ahora le vamos a meter una malla bol, una malla bol, es super eficaz con lo de tipo agua, una, joder, una vuelta, agilidad, vamos a ver, y dos bolos, a ver, ok, nada ruido, molde, ¡oh, su madre!, sino cabrón, ponlo a ver, corto, en signo, es super hora de meter no soportar Vamos a ponerle emotes de los que acaban de seguir el canal Así que este Sharpedo se va a llamar Emi Emi, bienvenido, me vas a hacer un Sharpedo Ya, no quiero batallar la verdad porque me han dejado muy tocado Así que quiero llegar lo más pronto a la ciudad Otro Sharpedo No tengo ni pociones ni nada para el estilo Como para estar batallando de los demás Acá está el más repelente Ok Por acá, por acá está la ciudad, ¿no? Ahí está la ciudad, ahí está, ahí está Estamos cerca Ciudad Algaria ¿Y aquí qué es esto? ¿Casa del Buscatesoros? Buscatesoros Soy del Buscatesoros marino Soy increíble tipo que bucea en la profundidad En los buscates fabulosos tesoros marinos No tienes ningún tesoro Sí, pero tal vez solo me compro dos por ciudad Y ya la, ya compré, recién estoy llegando a la ciudad para comprar algo No tienes ningún tesoro de darme Las partes, ah, este, este es el que cambia las partes Rojas, azules, esas mierdas Me he quedado sin pociones Me he quedado sin pociones, la verdad Si... Si vieras a los comentarios anteriores Galano... Galano me suipió dos veces el equipo Me he quedado sin Pokémon Si tengo... tengo Pokémon malditos en la caja, pero... Todavía... Todavía se murieron Y no pillo ni revivir ni nada por el estilo Para poder revivirlos Ok Hay mucho... mucho Team Magma ahora aquí, ¿no? Vamos primero a curar antes de que se... Antes de meterme a algún combate y a la mierda A ver... Ya... Lo voy a ir... Como se hace a la mierda Teo... PLETE Si Se... Teo... Por eso... PLETE PLETE Teo... PLETE